Era bien bonito, debíamos ir al lado hasta un parque. Me da sentimiento porque mi mamá todo lo que con su esfuerzo había creado, pues como que se desvaneció. Así como ella vendía café, todo eso, pues ya ellos ver como que el negocio iba más para arriba, ya comenzaron a pedirle su jugota. Generalmente los niños van en búsqueda de mejores oportunidades, pero principalmente de reunificarse con su familia. En el caso de los niños centroamericanos, tenemos evidencia que más del 50% huyen de situaciones de violencia, como pueden ser las pandillas, el crimen organizado, en que se encuentran los países del Triángulo Norte. Mi mamá salió un día a comprar con mi hermana, y ya cuando regresaban para la casa, le habló el jefe de la pandilla. La EMS, y el jefe le dijo ya que sus hijos, que éramos nosotros, no queríamos participar con ellos, daban 24 horas para salir de donde vivíamos. Pues, pues, no nos pudimos ir a otro departamento por el cual que esa pandilla está en todo el país, por eso no decidimos venirnos para emigrar, para no correr riesgos. Porque aquí ya estamos alejados del peligro de nuestro país. UNICEF trabaja con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con la finalidad de establecer criterios para identificar a los niños, niñas y adolescentes con necesidades de protección internacional. UNICEF se ha aliado con la sociedad civil para desarrollar modelos de atención que promuevan la resiliencia y permitan que esta afectación psicoemocional sea menor. Por otra parte, trabajamos también con la Procuraduría Federal de Protección, desarrollando los procedimientos y probando los procedimientos en casos reales específicos de niños, niñas y adolescentes, a fin de que estos niños y estas niñas se encuentren en mejores condiciones, pero también se desarrollen planes de restitución de derechos para que ya sea en su estancia en México o, si es necesario, que vuelvan a sus lugares de origen, en todo momento tengan garantizados sus derechos. Pues, yo tengo pensado seguir estudiando para agarrar la carrera que yo quiero, la aeronáutica.